Este es mi amigo Mario y ha intentado robar todos los mobs del servidor Así que para detenerle convertiré los mobs de Minecraft en mutantes y lo trolearé abusando de él ¿Se asustará mucho? Acabo de recibir una comunicación de que uno de los jugadores del servidor quiere robar a las mascotas del server Así que parece que está Mario conectado Me voy a teletransportar a Mario y a ver dónde está Veo cositas ya, eh Veo cositas ya Madre mía, qué pedazo de construcción han hecho solo para meter animales de píxeles Está entrando al edificio municipal donde tenemos las mascotas guardadas No intentará robar a los mobs del servidor, ¿verdad Mario? Entramos por aquí, pero es que quiero dejarlo claro porque estoy grabando un vídeo troleando No quiero que penséis que soy un maltratador de animales Pero bueno, a ver, tenemos una albaca por aquí Tenemos ahí un shulker y un krister Pues me va a robar el shulker Mario acaba de decir que va a robar al shulker Pero este tío Con una cuerda me lo podré llevar No me lo puedo llevar con una cuerda ¿Y con la caña? Con la caña no hago daño Lo que Mario no sabe es que estoy ahora mismo con él en invisible De hecho, si hago así, le puedo dar un golpe Hago así ¿What? ¿Me han pegado? Y en el inventario tengo pociones con las cuales puedo convertir cualquier mob en mutante Hago así y hago así, a ver Vale, me lo puedo llevar así, me lo puedo llevar así Mario está poniendo un pistón intentando quitar al shulker Creo que eso no te va a funcionar No tío, ahora estoy levitando, me cago en todo Hacemos así Y ahora hemos convertido el shulker en un shulker mutante ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Bro, bro ¡Ostras! Se ha salido de aquí Pero tío, ¿qué narices? Se ha venido al piso de arriba ¿Que se ha vuelto chetado? What the f... Oye, hola ¡Ostras! A ver qué es lo que hace ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Qué? Mutant shulker ¡Mama todo Mario! Es un shulker mutante Voy a intentar recuperar las cosas y me voy a robar otro animal Parece que Mario está subiendo y qué es lo que quiere Ah, vale, quiere recuperar sus cosas porque se ha muerto por el shulker Dime que puedo recuperar las cosas sin que me mate el shulker maleducado Ah, no está ¿Qué más podemos robar? Por aquí no hay nada, por aquí tampoco ¡Quiere seguir robando! O sea, le ha aparecido un shulker mutante y quiere seguir robando Parece que Mario está viniendo por aquí donde está el golem de nieve Alfonso, ven aquí Se quiere llevar al golem de nieve Alfonso Pero Mario, tío Alfonso, vente Alfonso, vente, vamos Se lo lleva que se lo lleva Pero este señor Vamos a sacarle Eso es Por aquí Salte Vamos Eso es Milario está viniendo por aquí Le voy a dejar por aquí Y ahora voy a eliminar todas las pistas No te muevas de ahí, Alfonso, eh Y ahora Mario acaba de entrar a la casa Así que lo que voy a hacer es echarle la poción Y se va a transformar en un golem de nieve mutante ¡Ostras! Se acaba de convertir en un golem de nieve mutante ¡Míralo! Pero mira cómo anda, mira cómo anda Vámonos con Alfonso Tío, me ha llenado ¿Qué? ¿Alfonso? Mario acaba de salir Va a ver el rastro Y va a ver que Alfonso se ha convertido en un golem mutante Te ha puesto muy grande, eh Está mamadísimo Oye, ¿por qué no me haces caso? ¿Me sigues ahora? ¿Me sigue o no me sigue todavía? Está llevándose al golem mutante con la rienda Así que vamos a hacer una pequeña cosita a la aldea esta ¡Vete, vete! ¡Mi golem mamado! Aquí tenemos un pequeño golem de hierro Así que le tiramos esto Y se acaba de transformar en un golem Espera, esto no es un golem de hierro Esto es un golem de redstone Pero que se los está cargando a todos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creo que he puesto algo muy peligroso, eh Acaba de colocar minas Lo voy a meter aquí Espero que nadie me esté bien Acá ha explotado algo por ahí Mario está por aquí Está intentando encerrar al golem de nieve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me ha pillado robándolo! ¡Métete, métete, métete! Ahí está, ahí está Y ahora le protejo por aquí Cáete ahí dentro, chaval Qué narices es esto de aquí Mario está flipando Bro, 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 bro ¡Corre, Mario! ¡Corre, corre, corre! El truco de la mendruca Sube, sube, sube Espera, está cargando ¿Está cargando algo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡No, no, no! Mario se acaba de morir No, tío, ¿redstone golem? ¿Cómo que redstone golem? ¿Qué es esto? ¡Y... Pero, tío, ¿por qué están apareciendo bichos raros? He hecho que el golem mutante se desaparezca Pero todavía tenemos todas estas pociones Con las cuales podemos convertir cualquier mob que me dé la gana Nah, tío, de verdad Yo paso de todo Me voy a mi casa tranquilamente Si es que no se puede hacer nada aquí Parece que Pilario va a volver a su casa Me voy a mi casita que está por aquí Por aquí tiene esta casa, es una casa de madera Está abierta, se la vamos a cerrar Para que no entren intrusos Y por aquí parece que tenemos arniches Sería una pena que transformásemos Arniches en un mutante, ¿verdad? ¿Qué tal estás? Ay, tan cariñoso como siempre Yo también te quiero, guapo Si os suscribís en menos de 3 segundos Convertiré arniches en mutante 3, 2, 1 Parece que hay mucha gente que se ha suscrito Así que vamos a transformar arniches en mutante ¡Ostras! ¡Mirad esto! ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? Se acaba de transformar arniches, ostras que le ha roto todo ¿Qué? ¡Bro! 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 Arniches está atacando a Mario No me lo puedo creer de verdad, tío, en serio, no me lo puedo creer Sí, venga, crack, es que no te quiero matar porque eres mi mascota, tío Dios, la onda expansiva Mario no quiere matarlo porque es arniches Es su mascota No te quiero matar, tío, no te quiero matar, arniches Eres mi mascota favorita Mario está intentando escapar, así que voy a hacer una cosita aquí arriba Voy a poner por aquí un pequeño zordito Le voy a tirar la poción Y a ver en qué se... ¡Ostras! Se ha transformado en un cerdo araña Ahora seré el ermitaño de las montañas ¿Qué pasará? ¿Ahora aparecerá una nube tóxica o qué? Acaba de aparecer Spiderce... Parece que el cerdo no ataca ¿Pero esto me hace daño? ¡Ah, no me hace daño! ¡Ostras! ¡Si le pego, sí! Por aquí tenemos un bloque de césped Y el césped, si usamos las pociones de manera correcta, también puede transformarse Voy a hacer rápidamente así, ahora que Mario no me ve Y ahora supuestamente... ¡Ostras! Acaba de aparecer una planta ¡Es una planta carribora! Epidercerdo, epidercer... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué han instalado en el servidor estos macacos? ¿De verdad? ¡Muera, muera, 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 muera! Se acaba de cargar a la planta Pero Mario, tío, eso no se puede hacer ¿Qué es esto, tío? Son como dardos venenosos, ¿no? Le estoy sumaneando a Mario más mouse ¡Ostras! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! Yo creo que es esta montaña la que está envanenada, eh Parece que Mario ya tiene algo de miedo Parece que se quiere dirigir a la mina Aquí estaré más seguro, seguramente Porque mira, ya he visto que hay un par de animales Y no pasa absolutamente nada Parece que Vilarito está por aquí Y a ver, espera, por aquí hay un creeper Así que yo creo que lo voy a transformar Le voy a dar con el químico X Y ahora le voy a dar con el compound Y se ha transformado en un creeper gigante El creeper ahora se ha colocado tal que aquí ¡Ostras! Acá ha explotado algo por ahí Eso es que hay presencia, eh ¿Qué es esto? Un creeper Mario está viniendo También aparecen cosas ¡Ostras! ¡Tío! ¿Pero qué dices? ¡No, no, no! ¡No quiero morir así! ¡Por favor! ¡No quiero morir así! Le está soltando mini creepers el creeper Yo creo que Mario no puede contra él, eh De la que me he librado, chaval No me lo puedo creer Es que no se puede estar ni tranquilo en las minas De verdad Voy a poner un esqueleto aquí Le voy a dar rápidamente con la poción Y ahora se ha transformado ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un esqueleto antropomórfico! Se ha transformado en un esqueleto mutante Que le está disparando desde allí No, 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 tío Mentira, te puede echar venenosas y todo Muere, muere, muere No, 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 tío No puede ser Voy a hacer que aquí aparezca un zombie Y también lo voy a hacer que sea mutante Dios, ¿qué le he hecho? ¡No! ¿What? ¿Un zombie ahora? Pero, tío, ¿por qué está pasando esto? Mario va a tener que escapar si quiere sobrevivir Dios, está mamadísimo, chaval Parece Hulk Ahora, lo que voy a hacer es que aparezca un montón de aldeanos, villagers y villagers mutantes ¿Qué narices es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tuto, que mentira es magia! Yo creo que esos son los magos que están invocando a los bichos raros estos, ¿eh? ¿Sinan habiendo magos? ¿Lo ves? Es que yo creo que ha sido una alucinación, te lo juro ¡Oh! ¡Ni alucinación, ni leches! ¿Qué narices es eso? Bro, 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 bro ¿Qué está pasando? Mario no puede hacer nada contra ellos Mirad lo que le están haciendo a Mario ¿Podrá Mario sobreviver a esto? No creo, ¿no? Yo creo que se va a morir Te lo juro que esto tiene que ser un sueño, esto es un sueño Duérmete, 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 esto no está pasando Mario está diciendo que esto es un sueño No, Mario, esto no es un sueño, esto es la realidad ¡Ah! ¡No es un sueño! Parece que Mario está haciéndose ahí a un agujero Está entrando y acaba de escapar de los bichos Ahora tranquilo, por fin Pero qué locura era esa, tío Así que lo que voy a hacer es matar ya a estos bichos Para que así Mario vuelva y no deje de tener tanto miedo Parece que Mario ya está volviendo y a ver qué es lo que quiere hacer Tiene un cubo de agua en la mano Tiene también, espera, está construyendo Está haciendo como una construcción No hay algo más que me dé más miedo en la vida Que sufrir una parálisis del sueño Que Mario está haciendo un portal al nether Mario quiere irse al nether porque es más seguro Pero espira al nether, tío Yo paso de parálisis de sueño ni nada Se acaba de ir al nether Eso no ha sido muy buena idea que digamos Y mirad dónde ha aparecido Mario Ha aparecido en el peor sitio que podría haber aparecido Pues sabéis lo que voy a hacer Voy a pillar esto en mi casa que habrá que aprovecharlo Que creo que no se queman Yo lo que voy a hacer es esperar a que Mario llegue a una fortaleza Donde pues hay más mobs, hay blazes, hay wither skeletons Para así transformarlos en mutantes Voy a pasar mi minecraft Ya está, tío Voy a buscar una fortaleza para matar a blazes Y matar a la dragona Vale, Mario está ya entrando pura aquí Y de momento parece que todo está bastante tranquilo para Mario Esa tranquilidad se puede esfumar en cualquier momento Vení de aquí y he paunando una Venga, 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 crack De momento son blazes totalmente normales Así que lo que voy a hacer es tirarle el químico X al spawn Ahora que Mario no mira ¡Y ostras! Mirad lo que están apareciendo Estos son como blazes modificados y tienen escudos ¿Qué es esto, tío? ¡Eh! ¡Que se han fortificado! ¡No le puedo pegar! ¡No le puedo pegar! ¡No le hago daño! ¡Tú, tú, tú! Que no le hago daño, hermano Que esto es imposible Que no le hago daño Y está escapando ¡Ostras! Pero Mario, no tengas tanto miedo, hombre De verdad, blazes Por favor, déjame en paz, chicos Déjame en paz, blazes Pero Mario, tío No te vayas, hombre ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer Dificult y peaceful Para que así desaparezcan absolutamente todos Y Mario esté más tranquilito ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¡Oye! Y cuando Mario menos se lo espere Y le van a aparecer Wither Skeletons mutantes ¡No hay nadie! ¡Y el spawn se ha roto! ¡Me cago en todo! ¿En serio? Así que tenemos un Wither Skeleton por aquí Le voy a tirar el químico Para que ahora, si hacemos así Se convierta en un Wither Skeleton mutante Mario está por aquí Creo que estaba en el cofre Ahora viene por aquí Creo que lo va a ver, ¿eh? Creo que lo va a ver ¡Dios! ¡Mira qué macaco! No, no, no Este me revienta ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Se está quemando la lava! ¡No, no, no! Este me revienta ¡Le mato, le mato, le mato! No, no, no Me mata a mí Me mata a mí No, tío Me meto otra vez aquí Pero si este tiene más puntería Que Michael Jordan Voy a spawnear un montón de Wither Skeletons Por aquí Y Mario no va a poder escapar Ni de broma ¡Bam, bam! ¡No hay más! ¡Corre, corre, corre, corre! Mario ha escapado ¡Pero se ha caído la lava! ¡Se ha caído la lava! ¡Qué pringao! Me voy A ver si aquí ahora está todo más tranquilo Mientras Mario está por aquí Yo voy a ir a la superficie Y voy a llenar absolutamente todo de bestias mutantes Mirad la cantidad de mobs que he puesto Están destrozando la casa de Mario Me voy a mi casa ¿Qué es esto, tío? ¡Mira dónde me disparan! Mi casa la damos literalmente por abandonada O sea, me voy a hacer a ver si puedo robar algo por ahí Ahora que no ha podido entrar a su casa Porque estaba infestado Parece que está yendo al zoológico Ya que aquí también hay enderpells Pero voy a entrar yo antes que él Y vamos a poner por aquí unos cuantos bicharracos Esto es algún sabotaje contra mí Porque el zool literalmente está Muere, 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 muere Ahí está El zool literalmente está intacto La verdad que chicos no está ni intacto ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Me queman! ¡Me queman! ¡Sube, sube, sube! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué narices es esto? Está literalmente flipando Y aquí es donde está el cofre con las enderpells Hay un cofre ¡Ostras, enderpells! ¡Me pillo enderpells! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Mario ha cogido enderpells ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me piro, me piro! ¡Salta el agua! ¡Haz waterdrop! ¡Sí! ¡Me piro! Hace Mario un waterdrop Vamos a ponerle un montón de fórmulas X A estos mobs para que se vuelvan un montón de mutantes ¡Soy el mejor! ¡Por favor, no te haga daño de caída! ¡Uh! ¡A un corazón! Ahora hago así y hago así Y me voy a leer Me voy a tomar por saco Mario está ya llegando aquí A ver, ¿dónde está el portal colocado? A ver... ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sí, está aquí! ¡Vamos! Me da igual las enderpells Rompe, rompe, rompe Y por aquí buscamos No hay nada, ¿no? Por aquí, o sea, está todo completamente sin mutaciones Ponemos esto por aquí Eso es Lo que voy a hacer es rápidamente entrar yo antes que el Allen Y primero que nada vamos a hacer una cosa Voy a poner difficulty Peaceful para que así todos los mobs hostiles desaparezcan Lo encendemos Ahí va, espérate, que me matan, que me matan, que me matan Ahora me voy a cargar directamente a la dragona Y me diréis Dano, ¿por qué te estás cargando a la dragona? Pues porque voy a poner un mutante Que va a ser mucho más peligroso que cualquier dragona Vale, nos metemos ¿Listos para matar al dragón, chavales? Porque no hay nada, ¿eh? Que no hay nada, ni dragón, ni leches Mario acaba de entrar Está viendo que no hay absolutamente nada Así que vamos a poner al mutante Jefe final Así que lo voy a sumonear por aquí Antes, ha venido antes ¿Qué es esto? Baraco Baraco, Obama Y Mario lo atacará ¿Qué es esto? ¿Tú qué? ¡Ah! ¡A tu puto! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ostras! Están enfrentándose ¿Qué es esto, loco? Están apareciendo un montón de bichos Que le están dando su poder ¡Le mato, le mato! ¡No hacen nada! ¡Están emparáos! ¡Están rezando! ¡Eso es! ¡Va, chica, Alex! ¡Se me la queridita pre... Parece que Mario se los está cargando a todos Parece que Baraco No es suficientemente poderoso Así que parece que vamos a tener que poner Un mob más peligroso Colocamos este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Colocamos este por aquí ¡Ostras! ¡Blo! ¡Eso está mamadísimo! ¿Quién no le puede golpear? ¿Y este está dormido o qué? ¿Eh? ¿Tú emparáo? No, le acabo de despertar Y ahora se acabó el juego ¡Miradla de mutantes! ¡Qué le he puesto a Mario! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que Mario literalmente no puede encontrar esto ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Tío! ¡Pero what the f... ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? ¡Corre, corre, corre! ¡Me salvo! ¡Me salvo, te lo juro, me salvo! ¡Me es el mejor jugador! ¡Ah, se ha muerto! Y además lo ha matado un Enderman ¡Y bobo! ¡Dios, que ha perdido todo, loco! Y ahora vamos a kiquear a Mario Por robo de mascotas Así que va a tu casa, crack ¿Robo de mascotas? ¿Qué? Suscríbete y dale a like